Entramos en el universo Irín. ¿Qué es Universo Irín? Bueno, pues nosotros creamos espacios. ¿Qué espacios? Espacios siempre con una arquitectura interior muy potente, conceptual. Y bueno, también diseñamos objetos, inmobiliarios, instalaciones artísticas. Queda definido el mundo Irín. Este concepto que a través del diseño de ideas toma formas, fusiona espacios concebidos para digerir los distintos estados anímicos. Transmitir sensaciones es la filosofía de esta firma. Quería sacar todo lo que tengo dentro. Cada proyecto es único. Lo importante es buscar algo que contar. Lo que hago últimamente es todo muy especial y hay que valorarlo así. Es como una obra de arte, ¿no? O sea, hay obras de arte que no se puede producir en serie. Entonces, como lo que yo hago es tanto el diseño y el arte, creo que es como hay que hacerlo. Pues nada, Mabel, aquí estamos. Esta es la otra parte del concepto, la otra línea de negocio que tenemos en el Universo Irín. Del tema de crear espacios. Bueno, pues este es un ejemplo, este hotel en Aracena. Y mira, aquí está una de las piezas que hemos visto anteriormente. El estudio, sí. Como esto es un espacio bastante grande, pues bueno, se han unido el arte y la arquitectura. A partir de ahí, empecé a crear todo. Con un hilo conductor, desde esta escultura principal que tenemos aquí, hasta cada habitación y cada rincón de este hotel. Está funcionando cada vez más el arte con la arquitectura, con el diseño. Todo va encaminado hacia una sola línea. El color es importante en todo lo que creas, ¿verdad? Imprescindible, imprescindible. Yo sin color no sé vivir. Deseo bien, yo creo que por eso he visto tanto de negro, ¿no? Porque siempre, como el color lo llevo dentro, lo tengo que sacar, ¿no? Lo que hago. ¿En el arte vale todo o no vale todo? No, por supuesto que no. Hay mucho, muchas cosas y salen muchos artistas por todos lados, pero buenos pocos. Y arte contemporáneo real, poco. Toma dolor de pelo, hay muchas. Tú para crear algo tienes que tener una base. Si no, es mentira. Esa es mi opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!